Hoy veremos cómo elaborar e interpretar tu árbol genealógico. Repetimos los secretos. El investigar y profundizar en el estudio del transgeneracional nos aclara el motivo del para qué estamos viviendo estas circunstancias y no otras en lo relacionado a temas de salud, trabajo, relaciones, dinero, etc. Veremos que todo aquello que quedó silenciado en nuestro clan, como pueden ser secretos, dramas que por vergüenza o dolor nos expresaron y que al no resolverse quedó flotando en el inconsciente familiar, se transmite de generación en generación hasta que un descendiente pueda gestionarlo y traiga la solución que en su momento no se pudo aportar. Si hoy tú me estás escuchando, ten presente que puede ser el elegido, la elegida, para empezar a sanar tu árbol. El esquema que estás viendo en pantalla y al que puedes acceder también desde el enlace que te dejo más abajo, te muestra los símbolos para la confección del árbol genealógico y la comprensión de su lectura. Asimismo, te sirve como plantilla para poder elaborar tu propio árbol. ¿Qué símbolos utilizamos? Cuando observéis la imagen, verás que las mujeres se representan con un círculo y los hombres con un triángulo. En bioromoción, al consultante se le enmarca en un cuadrado. En todas las relaciones, ya sean parejas o matrimonios, el hombre siempre se coloca en la izquierda y la mujer en la derecha. Situamos a cada persona que aparece en el árbol atendiendo al orden de nacimiento, en el que serán contabilizados también los abortos y siempre de mayor a menor comenzando por la izquierda. Es decir, si tú haces el número 3 de tus hermanos y tienes dos hermanas que te preceden, dibujarás dos círculos y a continuación el símbolo que te identifique, continuando hacia la derecha con los hermanos o hermanas que hayan nacido con posterioridad a ti. Piensa que toda la información está en tu árbol. Quizá el montarlo es lo que te puede llevar más tiempo, pero sin duda merece la pena. Vas a ver cómo desde el principio te sorprende todo lo que va apareciendo, situaciones que no esperabas, información que no habías tenido en cuenta y en consulta ni que decir tiene que un árbol preciso ayuda muchísimo a la hora de buscar la historia. Es recomendable que recojas el mayor número de datos de los que a continuación te expongo. A veces, sin embargo, no conseguimos reunir el total de las fechas. No te preocupes, porque aunque son importantes, no dejan de ser una parte de la información. Eres tú, con tu historia, tus conflictos, tus síntomas, tus experiencias, quien realmente tiene toda la información y gracias al pensamiento cuántico podemos acceder a ella. Tú eres, sin duda, la pieza fundamental del puzzle. ¿Qué información requerimos? Las fechas, sobre todo día y mes, de nacimiento y de función de hermanos, padres, abuelos, bisabuelos, parejas y suegros. A ser posible, reúne estos mismos datos de la familia de tu pareja, sobre todo si la consulta es sobre conflictos de pareja o fertilidad. Las profesiones y nombres de familiares, teniendo en cuenta los nombres compuestos así como las abreviaturas, como por ejemplo Paco en lugar de Francisco. El número de hermanos en las familias, contabilizando abortos y muertes prematuras y también el número de jerarquía en ellas, primer hermano, segundo, etc. Las enfermedades graves, muertes dramáticas, accidentes, así como las fechas de acontecimientos que consideremos importantes. Pregunta a tus familiares para conseguir fechas. También puedes acudir a cementerios, iglesias y registros oficiales. A estos últimos presencialmente o solicitándolo por alguna de las páginas de internet. En enlace de mi página web, te indico cómo hacerlo si es que eres de España. Los términos que se emplean en la lectura del árbol para designar nuestra vinculación con los miembros del clan y la descripción de los mismos, te los expondré más adelante con el título, palabras clave y nomenclatura del transgeneracional, texto que he extraído del libro Visión cuántica del transgeneracional de Enric Corvera. Después que lo hagas, te darás cuenta de cuán importantes son las fechas a la hora de saber con qué persona o personas estás relacionado en tu clan. A ser posible, diseña tu árbol en soledad, a mano y con bolígrafo, sin borrar ningún tipo de error. No hay nada que ocurra por azar y por lo tanto, también los errores aportan una valiosa información. Busca y escoge un momento tranquilo de intimidad que te permita disfrutar de esas primeras reconexiones con tus raíces. ¿Qué son las columnas de afinidad? Fíjate en la imagen que tienes ahora en pantalla. Los números representan los meses del año, 1 enero, 2 febrero, 3 marzo… La disposición de estos números, que son los meses, en el cuadro da lugar a que se formen tres columnas, tal y como indica la flecha. Estas son las llamadas columnas de afinidad. Quiere decir que la relación con todos los miembros del clan, cuyo mes de nacimiento esté en la misma columna que el tuyo, será más especial que con el resto. Por ejemplo, si has nacido en febrero, mes 2, vas a ser afín con los nacidos en febrero, mes 2, mayo, 5, agosto, 8 y noviembre, 11. Ahora bien, para saber si eres doble o estás en línea maestra con algún familiar, vas a tener en cuenta también el día, y no solo el mes, de los nacimientos de ambos con un rango de 7 a 10 días por delante y por detrás de esas fechas. Por ejemplo, si has nacido el 12 de marzo, que es el mes 3, vas a ser doble de aquellas personas de tu árbol cuya fecha de nacimiento esté entre el 2 y el 22 de marzo, mes 3, de junio, mes 6 y de diciembre, mes 12. También estarás en línea maestra con los nacidos entre el 2 y el 22 de septiembre, mes 9. Aquí habría 6 meses de diferencia. Ojo, si la fecha de tu nacimiento está a caballo entre 2 meses, deberás respetar igualmente esos 10 días arriba y abajo. Para averiguar si llevas algún fantasma, es decir, información correspondiente a ese antepasado, has de hacer este mismo cálculo, pero esta vez considerando la fecha de nacimiento y la de defunción de este familiar en relación a tu fecha de nacimiento y concepción, y siempre y cuando no le hayas conocido. ¿Serás heredero universal de algún ancestro cuando su fecha de defunción coincida con tu fecha de nacimiento o concepción y si le hayas conocido? Proyecto sentido Aparte de la información que aporta el estudio del transgeneracional, es muy importante hablar con mamá y que te cuente cómo vivió emocionalmente tu embarazo. Desde aproximadamente 9 meses antes de tu concepción, los meses de gestación y hasta los 2-3 años de edad. ¿Quién o qué ocupaba su pensamiento? ¿Qué tal llevó tu embarazo? ¿Qué ambiente emocional vivía? ¿Fuiste del sexo deseado por tus padres? ¿Cuál era su situación económica? ¿Y su relación sentimental? ¿Hubo dificultades en el parto? ¿Fue el tuyo un parto natural? ¿Por cesárea? ¿Con ayuda de forceps? ¿Naciste a término? ¿Y qué sabes en relación a tu abuela materna cuando fue concebida tu madre? Todas estas respuestas son sumamente valiosas, pues tienen que ver con la forma en la que tú percibes la vida y cómo te muestras y desenvuelves en ella. Palabras clave y nomenclatura del transgeneracional Árboles espejo A menudo los miembros de los clanes de una pareja se complementan hasta niveles realmente inimaginables. Se trata de una atracción complementaria, uno busca la solución en el otro. De esta manera, los miembros de dos clanes se unen para reparar los programas tóxicos en sus descendientes. Castigo de los átridas Alude a aquellos deseos que no se cumplen. Se tienen casi al alcance de la mano, pero nunca se llegan a conseguir. Son los deseos insatisfechos de la persona que se siente atrapada en un incesante intento de alcanzarlos, lo que puede provocar una tristeza constante. Complejo de dipo Cuando las fechas de un hijo coinciden con las de su madre, sean estas de nacimiento o de concepción. Tanto el complejo de dipo como el de letra están muy vinculados con los problemas de relaciones de pareja. Complejo de letra Cuando las fechas de una hija coinciden con las de su padre, sean estas de nacimiento o concepción. Cripta Es un término que viene del psicoanálisis y tiene relación con guardar. Guardar muchos secretos, guardar muertos, reales o simbólicos, guardar deseos insatisfechos de la familia, sobre todo aquellos que se refieren a la transmisión de un secreto inconfesable. Dicho secreto puede ser un crimen, pero también, y con mayor frecuencia, la pérdida de un objeto o algo inconfesable. Doble Cuando digo que alguien es doble de un miembro del árbol, me refiero a que está reparando el conflicto que se puede presentar de varias maneras. Es posible que el consultante tenga el mismo problema que un ancestro o que lo tenga de una forma complementaria o inversa. Por ejemplo, un consultante que es doble de un abuelo alcohólico puede repararlo siendo astemio o estudiando enología, una forma de controlar la relación con el alcohol. Otro ejemplo sería el de una mujer que no se queda embarazada sin que medien causas fisiológicas y vemos que es doble de una abuela que fue obligada a casarse y a tener muchos hijos. Cuando se toma conciencia del problema y se cambia la emoción, se deja de reparar. Luego se puede mantener la conducta o cambiarla. Esto no importa. Deducimos que alguien es doble de otra persona porque sus fechas de nacimiento coinciden o la fecha de nacimiento de uno es la de concepción del otro. Siempre damos un rango de siete días más o menos, incluso hasta diez. Muchas veces la diferencia es de más días. Entonces es el inconsciente el que hace saber que se trata de un doble. También se puede ser doble por el nombre, aunque mi experiencia me muestra que el impacto no es tan profundo como en el caso de las fechas. Se puede ser doble por el oficio, por el aspecto físico, por sufrir las mismas enfermedades, etc. Pero siempre lo más importante son las fechas de nacimiento y concepción y en segundo término el nombre. Fantasma Es un concepto que nada tiene que ver con la acepción popular. En psicoanálisis, el término fantasma se aplica para indicar que alguien lleva en su inconsciente una información pesada que condiciona su vida diaria. Para buscar el fantasma hay que tener en cuenta que este puede ser horizontal y vertical. Fantasma horizontal Cuando el sujeto nace tras la muerte de su hermano. Es muy importante tenerlo claro. Si el hermano del consultante murió cuando éste ya había sido concebido, no es un fantasma. Fantasma vertical Cuando el consultante está vinculado con un miembro del clan muerto antes de que él naciera. Las fechas de nacimiento o muerte del ancestro deben guardar relación con las de concepción o nacimiento del consultante, siempre con el rango de fechas anteriormente explicado. Llevar un fantasma puede ser muy engorroso porque la persona se siente como si su mente estuviera dividida. Muchas veces se siente bloqueada y presenta comportamientos peculiares como vestirse de negro o dormir con las manos cruzadas en el pecho como un muerto. Pueden sufrir mucho. Pueden sufrir mucho el frío o el calor. Presentan predisposición a ciertas enfermedades, como esclerosis, hiperactividad o Parkinson. También se observa una tendencia a elegir ciertas profesiones. Abundan los fisioterapeutas, actores, bailarinas, monitores de joa o médicos forenses. Fiestamanía Es un concepto elaborado por los estudiosos del transgeneracional y se refiere al impulso de hacer el acto sexual después de la muerte de un ser querido, como un hijo, un padre, una madre o un hermano a quien se quiere muchísimo. Más de una vez, alguna mujer en la consulta me ha confesado, no sin vergüenza, que tras la muerte de su padre sintió unas ganas enormes de mantener relaciones sexuales. Gemelos simbólicos Es el caso de dos hermanos con la misma fecha de nacimiento o de concepción. Cuando encontramos gemelos simbólicos en el árbol, sabemos con toda seguridad que entre sus ancestros hubo incestos o hijos ilegítimos. En el árbol se considera hijo ilegítimo todo un miembro concebido o nacido fuera del matrimonio. Pues rigen las creencias del clan. Heredero universal Se trata de un miembro del clan cuya fecha de defunción está relacionada con la de concepción o de nacimiento del consultante. Dicho miembro debe haber muerto cuando el consultante ya había sido concebido o ya había nacido. Ser heredero implica que se es el preferido de ese difunto y de alguna manera se heredan su cariño y sus programas. Es como si el difunto pidiera al consultante que siga su mismo camino o por el contrario que haga aquello que él no supo hacer. Hijo síntoma Miembro del clan que hereda la mayor parte de los pecados, entre comillas, de sus ancestros para que los descendientes y colaterales puedan seguir evolucionando. Si las cargas y errores de los ancestros son muy grandes, muchas veces se reparten en dos miembros del clan. En uno se manifiestan en un aspecto psíquico, como enfermedad mental, y en el otro lo hacen en una enfermedad orgánica. Incesto simbólico Se produce cuando las personas que se unen para formar una familia son dobles. El sentido biológico es no tener descendencia, ya que arquetípicamente el matrimonio entre hermanos no la tiene. Esto indica problemas en el árbol en relación con esta temática. La solución al conflicto de no querer tener hijos puede consistir en no tenerlos o en tener muchos. Los hijos de parejas con incesto simbólico acostumbran a presentar problemas en sus relaciones. Línea maestra Siempre tiene que ver con la fecha de nacimiento de concepción, pero con un margen de diferencia de seis meses. La línea maestra indica que el ancestro que está relacionado con el consultante lleva la enseñanza o el recurso que éste debe aplicar en su vida. La maestría siempre es reversible, es decir, consultante y ancestro son maestros uno del otro. Por ejemplo, una persona con una relación de violencia con su pareja está en línea maestra con su abuela. La abuela tenía un marido violento y lo abandonó, lo que le acarreó muchos problemas familiares. La enseñanza consiste en que el consultante tiene que hacer lo mismo. Si sigue la enseñanza, lo hará con plena conciencia y sin resentimiento, porque comprende que él ha traído esa violencia a su vida. La abuela es su maestra y el consultante lo es para ella al enseñarle una comprensión superior. Su programa queda liberado. El alma de la abuela se libera de repetir esta enseñanza, puesto que su descendiente la ha trascendido con una enseñanza superior. Que ella no esté aquí en cuerpo físico no significa que no reciba la información. A esto lo llamo cadena de expiación. Lógica del árbol. Cuando el especialista encare el problema o síntoma de su consultante, debe encontrar la lógica de ese síntoma y ver cuál es la solución que el árbol da. Un ejemplo puede ser el de una persona con problemas digestivos. El árbol muestra que todos los familiares directos le delegan la resolución de los problemas y el consultante lo vive como la imposición de tragarse toda la inmundicia de la familia. Otro ejemplo es el de una mujer que no consigue quedarse embarazada y vemos en el árbol que las abuelas tuvieron muchos hijos y ella las repara no teniéndolos. Síndrome del aniversario. Tiene que ver con fechas de acontecimientos importantes para el inconsciente colectivo de la familia. Veamos como ejemplo el de una señora que vino a mi consulta grupal con un síntoma de infección de orina que arrastraba desde el día de su boda. La interrogué acerca del tema del sexo con su marido y me dijo que lo quería mucho y que se sentía muy bien acompañada. El árbol mostró que ella era doble de su abuela. Le pregunté qué le pasó a su abuela a los 18 años, edad a la que se casó mi consultante, y me respondió que a esa edad su abuela había sido violada. Vimos que ella lo reparaba de una forma biológica, es decir, marcando territorio sexual. El inconsciente no sabe nada de personas, sino de situaciones y de eventos vividos con un fuerte trauma emocional y ancla todo lo que hay en el momento. Mi experiencia clínica me ha enseñado que las personas que tienen cáncer deben buscar fechas relacionadas con algunos de sus ancestros, algo que quedó por celebrar, duelos no hechos, personas que no pudieron recibir sepultura, desaparecidas, etc. He conocido personas que sufren accidentes cada año en las mismas fechas. Esto significa, casi con seguridad, que su concepción se vio como un accidente en el seno de la familia. Hay un síndrome de aniversario que suele pasar desapercibido y para mí es fundamental. Cuando celebramos nuestro nacimiento hay que tener en cuenta que es una fecha muy importante para el inconsciente. Es tan importante que muchas personas se mueren en el mismo mes en que nacieron o en el que fueron concebidas. Es como si se abriera una puerta para volver a casa. Lo llamo síndrome de volver a casa porque para el inconsciente, las fechas de nacimiento, de concepción y de defunción, todas son fechas de nacimiento a algún lugar, al mundo, al útero o a casa, el más allá. Síndrome del custodio. Es una expresión que he acuñado para hacer referencia a las personas que guardan la cripta. Custodian los secretos más horrorosos de la familia. También lo más sagrado. Lo que no se hizo y se tendría que haber hecho. Esas personas no viven la vida del mundo como los demás, sino que asumen responsabilidades muy concretas que muchas veces les impiden casarse y formar familias porque deben custodiar. Cuando la persona toma conciencia de ello, sencillamente puede abandonar ese rol y desbloquear este programa. Y hasta aquí el artículo de hoy. Espero que te sirva de ayuda. Gracias.